Estimados amigos, para mí es un placer volver a estar nuevamente con ustedes en este reinicio de nuestro programa en el año 1997. Como ustedes saben, hemos estado fuera del aire unos cuantos meses, pero a partir de este momento vamos a reiniciar nuestros programas semanales, y por lo tanto para mí será un honor que ustedes me reciban en sus hogares todas las semanas. Vamos a comenzar este programa de hoy hablando sobre un tema muy de actualidad, inclusive en nuestro país, como es el tema de qué condiciones deben darse para que un programa de ajuste como el que estamos viviendo desde abril de 1996 a esta parte, ya por espacio de un año, tienen que darse para que realmente esos programas de ajuste puedan ser sostenibles en el tiempo y puedan tener posibilidades de éxito. Yo diría que la primera de esas condiciones para que se mantenga un plan de ajuste en una forma exitosa es que exista incuestionablemente un liderazgo que lleve precisamente a todos los partidos políticos o a los líderes de todos los partidos políticos a dar el apoyo necesario para que el plan de ajuste pueda evolucionar. Esto es absolutamente fundamental porque, como ustedes saben, es necesario que se aprueben una serie de leyes, una serie de normativas legales, que es precisamente lo que le da el basamento jurídico a ese plan de ajuste para que el mismo pueda realmente evolucionar. Quizás la primera o uno de los ejemplos más inmediatos que podemos poner con respecto a la importancia de esto es la necesidad de la aprobación de las modificaciones a la ley del trabajo para que los acuerdos a que se llevó en la comisión tripartita, que fue recientemente firmado en el Palacio de Miraflores, realmente pueda tener el soporte político, mejor dicho, el soporte legal, para que esos acuerdos puedan llevarse a la práctica. Otro de los componentes esenciales para que un plan de ajuste pueda funcionar es que exista una política de información y comunicación efectiva y eficiente, permanente, a través de la cual simplemente se le explique a la población por qué se están tomando una serie de medidas, cuáles son los planes que se están implantando para llevar a cabo ese plan de ajuste, cuáles son los objetivos que se están persiguiendo con ese plan de ajuste, que se le explique a la población cuáles son las consecuencias que esas distintas acciones pueden tener sobre su vida diaria, como por ejemplo la eliminación de los subsidios, el aumento del precio de la gasolina, el ajuste del tipo de cambio o la política cambiaria que se va a implantar, va a afectar al venezolano común o al miembro de la población común y que por lo tanto esta gente o todo el mundo dentro de esta sociedad pueda crearse una serie de expectativas y pueda por lo menos prever qué es lo que va a venir hacia el futuro. Esto es absolutamente esencial porque no hay peor cosa en un plan de ajuste que simplemente pretender implantar un plan de ajuste, que como su nombre lo indica, implica una serie de ajustes, de cambios en lo que es la realidad económica sin que a la población se le explique por qué esos ajustes, por qué esos cambios se están dando y qué consecuencias puede traer esos cambios. Igualmente esa política de ajuste es fundamental para tratar de explicarle a la población, bueno, hacia dónde vamos, qué es lo que puede aspirar la población hacia el futuro y por qué vale la pena hoy, digamoslo así, absorber una serie de sacrificios, pero que son una serie de sacrificios implícitos en una serie de ajustes o cambios, adaptaciones de la economía que van a permitir poder aspirar a una vida mejor en el futuro. Esto es absolutamente esencial y fundamental que se dé dentro de estos planes de ajuste. Igualmente, otra de las cosas que tienen que darse como condición fundamental es el apoyo de la población a ese plan de ajuste. que la población que está bien informada a través de la permanente comunicación a que está siendo expuesta, entienda por qué esos planes de ajuste se están haciendo, entienda por qué se están tomando esas acciones y por lo tanto lleve a esa población a apoyar a esos planes de ajuste. Esto es absolutamente fundamental porque esencialmente todo plan de ajuste tiene implícito un costo social. No hay un plan de ajuste que no tenga, digamoslo así, una cuota de sacrificio que tenga que dar la población y por lo tanto es necesario que esa población primero entienda por qué se están haciendo esas cosas y segundo, que esté dispuesta a absorber, que esté dispuesta a, digamos, a darle apoyo a ese plan de ajuste incluso a costa de esos sacrificios en que está realmente incurriendo. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso. Además, vamos a ver, digamos, qué otras condiciones tienen que darte además de estas tres condiciones ya mencionadas para que realmente esos planes de ajuste puedan ser sostenibles y exitosos en el tiempo. Ya regresamos. Comentábamos en el segmento anterior la serie de condiciones que tenían que darte para darle viabilidad y sostenibilidad a un plan de ajuste. Entonces identificábamos la necesidad de la existencia de un liderazgo que asegurara el apoyo político al plan, la existencia de una política de información y de comunicación efectiva y eficiente que le explicara a los miembros de la sociedad por qué se estaban tomando una serie de acciones que se estaban tomando, qué objetivos se estaban persiguiendo, qué consecuencias traían esas políticas de ajuste y adicionalmente, digamos, qué se podía esperar al final del proceso dentro de esa economía como producto de la implantación de esa política de ajuste. Y decíamos también que era necesario el apoyo de la población, apoyo de la población que tenía que tener como condición de base el entendimiento de los miembros de la sociedad de por qué se estaban tomando esas acciones. Sin embargo, también podemos hablar de un cuarto componente fundamental, condición fundamental, que es la de la existencia e implantación de una política económica integral, coherente, realista, lo suficientemente dinámica y amplia que le dé precisamente el basamento de credibilidad a esa política económica. Si esa política económica está plagada de una serie de contradicciones que se están tomando entre ellas, pues la gente va a creer poco en esa política económica y va a creer poco también que realmente se ve en serio con el plan de ajuste. Es necesario, por lo tanto, poner muchísima atención en la coherencia de esa política económica, cosa que no es fácil, porque en la misma están actuando o interactuando una enorme gama de variables muy diversas, muchas de ellas interrelacionadas con efectos entre ellas, y por lo tanto no es nada fácil lograr esa coherencia, digámoslo así, de esa política económica, pero esa es una de las condiciones fundamentales para darle un basamento de credibilidad y sostenibilidad a esos planes de ajuste. Igualmente, es necesario contar, digámoslo así, con el apoyo del resto de los agentes económicos, de los inversionistas, de los consumidores, de los trabajadores, de todos los miembros de la sociedad o actuantes dentro de esa sociedad. Es fundamental que estos agentes económicos actúen y tomen decisiones en el camino correcto o con la orientación correcta para precisamente sumar, digámoslo así, los efectos positivos que ellos pueden tener a los esfuerzos que está haciendo el Estado, que está haciendo el gobierno, que es el Einte, digámoslo así, que está liderando el proceso de ajuste o el plan de ajuste en cuestión. ¿Para qué esto realmente se pueda dar? Es necesario, por lo tanto, que existan una serie de condiciones, unas reglas de juego claras, para que los inversionistas se sientan estimulados a actuar, de que también los consumidores sepan a qué atenerse cuando van a solicitar créditos a los bancos en materia, por ejemplo, de evolución posible de las tasas de interés, que los lleve a ellos a tomar decisiones importantes de consumo, etc. Y esto es absolutamente fundamental porque en todo plan de ajuste nosotros lo que vamos a tener es a un Estado muy limitado, a unas autoridades, a un sector público, digámoslo así, bastante limitado en su capacidad de acción. Todos sabemos que uno de los objetivos centrales de cualquier plan de ajuste es el abatimiento de la inflación y no solamente abatir la inflación, sino después estabilizar esa inflación en niveles relativamente bajos. Y eso solamente se puede lograr si existe una disciplina monetaria y fiscal sostenida en el tiempo, que en cierto modo también limita las posibilidades de gasto que pueda tener el Estado, que pueda tener el sector público. Cuando esas posibilidades de gasto se ven limitadas, eso entonces hace que también las posibilidades de que ese dinamismo de gasto sirva o juegue el papel locomotor fundamental para estimular la actividad económica también está severamente limitada. No podemos cifrarnos grandes esperanzas de que ese gasto público va a ser el elemento dinamizador de la actividad económica. Y por lo tanto es necesario depender del sector privado de que el consumo y la inversión del sector privado sea precisamente lo suficientemente dinámica tal como para asegurar ese efecto locomotor. Y por lo tanto tienen que darse las condiciones propicias y las reglas de juego claras para que esos agentes económicos privados realmente actúen en el camino correcto. Vamos ahora quizás a concentrarnos un poco más. Este es un tema amplísimo, un tema sumamente complejo y amplio, de que podemos estar hablando por muchas horas. Tenemos un límite de tiempo. Por lo tanto vamos a concentrarnos en algunos aspectos que son fundamentales. Por ejemplo, nosotros hablamos de que una de las condiciones esenciales para que los planes de ajuste pudieran darse era que la población apoyara, le diera apoyo, estuviese de acuerdo con el plan de ajuste como una de las condiciones fundamentales. Y para que eso se dé a su vez, se necesita que la población esté consciente de la necesidad del plan de ajuste porque continuar viviendo lo que antes del plan de ajuste se vivía era insostenible y por lo tanto es mejor someterse a un plan de ajuste con todas las consecuencias negativas del mismo porque ese plan de ajuste va a corregir o va a modificar las tendencias nocivas o negativas que estaba sufriendo esa población. A tal vez, vamos a ver, por ejemplo, un gráfico bastante indicativo de qué es lo que estaba pasando en Venezuela con el nivel de vida del venezolano. Y esto es algo por demás trascendental entenderlo para ver ustedes por qué la población en Venezuela estaba realmente convencida de que había necesidad de revertir las cosas. En este gráfico ustedes pueden ver cuál ha sido el comportamiento del ingreso per cápita, el ingreso por persona de los venezolanos desde 1974 hasta 1996. Fíjense ustedes que entre el 74 y el 78 hubo una franca tendencia de ascenso que ya venía produciéndose del pasado. En el año 78 se logró el nivel máximo, pero a partir de ese año, fíjense ustedes cómo ese ingreso promedio del venezolano ha ido en franco descenso. Ya ha habido unos puntos de quiebre muy importantes en el año 1989 y otros en el año 1994, años de profunda crisis dentro de la economía venezolana, que han hecho empeorar notablemente esta situación. Si ustedes ven el nivel, por ejemplo, de ingreso, de ingreso real, medido, digamos, en bolívares constantes en 1984, que se tiene en el año 1996 y se compara ese ingreso con el del año 1978, nos damos cuenta que la capacidad de compra del venezolano promedio se ha reducido en más o menos un 66%. Hoy los venezolanos están recibiendo en promedio un tercio de lo que recibía ese mismo venezolano promedio en el año 1978. Y esto no significa otra cosa sino un empobrecimiento sostenido y por demás profundo de todo lo que es la realidad del venezolano. De hecho, nosotros podemos ver algo similar en este segundo gráfico que vamos a ver ahora, donde podemos observar cuál ha sido la evolución de la pobreza, digámoslo así, en la población venezolana. Esta línea superior no nos dice otra cosa sino cuál ha sido la evolución de la llamada pobreza crítica, que es, no otra cosa, sino el porcentaje de familias venezolanas que no pueden comprar en una forma completa, total, lo que se denomina la cesta normativa, que es una cesta de alimentos, de otra serie de productos y de servicios básicos, digámoslo así, que se consideran como necesarios o fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de la población. Y la segunda línea, la línea de más abajo, es la que nos indica cuál es la evolución de la pobreza extrema, que no es otra cosa sino el porcentaje de familias que no tiene la posibilidad de comprar totalmente en su plena capacidad la cesta básica, la cesta alimentaria básica y fundamental. Lo dramático de esto es que en el año 1984 esa pobreza extrema solamente afectaba un 5, un 6% de las familias venezolanas. Pero, fíjense ustedes que ya en el año 1994 esa relación ya casi afecta al 60% de las familias venezolanas. Y en el caso de la pobreza crítica, esa relación es superior al 80% de las familias. Fíjense pues esa enorme fase de ascenso que ha tenido. Estas dos curvas nos indican simplemente cómo se ha empobrecido el venezolano. Ante esta situación era incuestionable que las cosas tenían que cambiar. El venezolano exigía un cambio, exigía, no puede seguir manifestándose las presiones inflacionarias cada vez mayores que venimos viviendo porque eso nos está empobreciendo, nos está arruinando de una forma total. Y esa es precisamente la condición de base desgraciada obviamente que tenía que darse para que entonces todo el mundo se convenciera de que era absolutamente necesario e indispensable que se aplicara un plan de ajuste que por lo menos prometiera y buscara en una forma efectiva y eficiente abatir la inflación que era precisamente la desgracia que estaba causando este empobrecimiento generalizado masivo y profundo del venezolano promedio. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, vamos a hablar sobre, digamos, otras características o condiciones que se están dando sobre este plan de ajuste que pueden eventualmente traducirse más adelante en un factor de riesgo y que puede poner por lo tanto un poco en entredicho las posibilidades de sostenibilidad del plan en el mediano plazo. Ya regresamos. Otra de las características que hablábamos en los segmentos anteriores necesarios para darle sostenibilidad y viabilidad a las políticas de agudio es la existencia de una coherencia en la política económica. Política económica que tiene que ser integral, coherente y creíble y por lo tanto donde debe estar ausente contradicciones o puntos de vista antagónicos entre las distintas variables que juegan un papel fundamental en esa política. Y con respecto a eso hay algo que a mí me está preocupando con respecto a lo que está sucediendo que es el anclaje del tipo de cambio y la sobrevaluación del Bolívar que ese anclaje del tipo de cambio está produciendo ya que ese es un elemento que hoy se puede ver como perfectamente normal, como viable, como perfectamente sostenible y hasta explicable y deseable pero que en la medida en que elismo persista en el tiempo eso puede llevar a unas distorsiones mucho más profundas y en un tiempo mucho menor al que mucha gente piensa o por lo menos quiere aceptar. Quizás vale la pena ir a este gráfico que vamos a analizar ahora donde podemos ver algo que ya hemos explicado en otros programas en este gráfico ustedes pueden ver aquí cuál ha sido el comportamiento del tipo de cambio nominal es decir la cantidad de Bolívar que hay que dar para obtener un dólar que es esta línea casi horizontal que está aquí eso es precisamente el producto del anclaje del tipo de cambio el tipo de cambio se ha anclado y desde el mes de abril del año pasado prácticamente no ha variado ese tipo de cambio sin embargo esta otra línea esta línea amarilla que va en franco ascenso esa es la línea correspondiente a la paridad de compra esa línea lo que nos dice es cuántos Bolívares en Venezuela compran más o menos lo que compra un dólar en el resto del mundo y en la medida en que tengamos una mayor inflación interna que en el resto del mundo pues eso no significa otra cosa sino que los productos venezolanos se encarecen más acentuadamente que en el resto del mundo y en consecuencia hay que dar cada vez más Bolívares para comprar en Venezuela lo mismo que compra un dólar en el resto del mundo y es por eso que esa curva tiene esa fase ascendente en la medida en que la inflación dentro de Venezuela siga siendo mayor a la inflación internacional pues en esa misma medida esta curva seguirá ascendiendo y entonces pasaremos de una situación de subvaluación del Bolívar como la que vivíamos en los primeros meses después que se unificó del tipo de cambio a una situación de práctico equilibrio en el mes de septiembre y que desde septiembre de 1996 hemos venido ya observando la materialización de una situación de sobrevaluación del Bolívar porque esa curva de paridad está por encima de la curva del tipo de cambio nominal entonces esta diferencia entre la curva de paridad y la curva nominal ya nos está indicando la existencia de una situación de sobrevaluación de la moneda en la medida en que si vamos teniendo mayor inflación interna que externa que es lo que va a seguir sucediendo en lo que resta del 97 y en el 98 pues en esa misma medida vamos a tener a nuestra curva de paridad ascendiendo y haciendo que se abra cada vez más la tijera entre el tipo de cambio nominal y el tipo de paridad en caso de que se siga implantando la política de anclar el tipo de cambio y ello puede llevar inclusive a que ya en el año 1998 a finales del año 1998 tengamos un nivel de sobrevaluación sumamente elevado que puede estar en el orden de 35 a 40 o 45% y que por lo tanto eso force al gobierno entrante a devaluar a maxi devaluar para corregir esa sobrevaluación de la moneda ya que lo que vamos a comenzar a ver de aquí en adelante en la medida en que eso siga persistiendo es que cada vez los venezolanos nos vamos a sentir más estimulados a importar porque los productos externos nos van a costar cada vez menos en comparación a lo que nos va a costar los productos dentro de Venezuela las importaciones van a comenzar a crecer cada vez más acentuadamente y ello puede llevar dentro de muy poco tiempo a la aparición de una situación de desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos porque estemos importando cada vez más en comparación a lo que exportamos y que por lo tanto dependamos cada vez más también de las entradas de capital para evitar una caída de reservas internacionales esta es una situación sin embargo que todavía no se puede considerar como sumamente crítica o extrema pero si es el momento de alertar sobre esa posibilidad ya que de continuar esto en el tiempo vamos a caer en esa situación de problema de sobrevaluación desproporcionada del Bolívar que nos va incuestionablemente o que nos llevaría incuestionablemente a una maxi de evaluación posiblemente en 1999 sin embargo en este momento todavía las cosas son viables porque como vamos a ver en este otro gráfico nosotros hemos tenido unos niveles de reservas internacionales bastante holgados bastante atractivos en este gráfico ustedes pueden ver cuál ha sido el comportamiento de las reservas internacionales desde el mes de noviembre de 1995 fíjense cómo desde el mes de abril de 1996 cuando se elimina el control cambiario y se abre digamos se establece pues la libertad cambiaria fíjense cómo han aumentado las reservas y hoy en día esas reservas están en unos niveles superiores a los 15 mil millones de dólares reservas que bajaron en el mes de marzo más o menos en unos 500 millones de dólares pero que todavía están en niveles muy holgados todavía por lo tanto tenemos posibilidad de movernos sin mayores riesgos sin mayores inconvenientes con la política cambiaria que hasta el momento existe pero sí hay que alertar que de continuar esta situación nos vamos a ver con problemas en el relativo mediano plazo y mucho antes de lo que realmente querramos pensar ya estamos ya finalizando este programa pero no quiero terminar sin conversar con ustedes un poco sobre otros aspectos muy relevantes muy significativos de la debilidad de la política de ajuste y es la cantidad de reformas estructurales que todavía quedan por hacer estas son reformas complejas reformas que necesitan mucha negociación hemos estado todos expuestos a los acuerdos finalmente que se llegaron a la comisión tripartista que son unos acuerdos por lo demás importantes trascendentales pero todavía quedan muchas reformas por hacer queda la reforma del estado queda la reforma en materia de privatización queda la reforma del poder judicial queda la reforma del sistema de seguridad social queda la reforma del aspecto educativo del país en fin hay una serie de reformas de carácter estructurales sumamente importantes sobre la que se ha ido avanzando se han hecho algunos avances pero todavía queda mucho por hacer y esto es algo digamos que no deja de preocupar porque hacen que el año 1997 sea un año realmente crítico sea el año quizás más complejo y difícil de este plan de ajuste donde se han hecho avances por demás importantes y creo que avances que deben llevar a un balance positivo del plan de ajuste un balance que debe a su vez instar a los venezolanos a continuar apoyando este plan de ajuste porque el mismo tiene la orientación correctiva buscando los objetivos correctos pero también manifestando que hay enormes retos por delante retos que tienen que afrontarse con todo tipo de decisión y sin ningún tipo de titubeo por parte del gobierno y eso es algo que realmente tenemos que ver tenemos que avanzar para dar precisamente la confianza y el convencimiento de que el gobierno sigue en serio con su plan de ajuste y que por lo tanto se están dando las condiciones para que ese plan de ajuste pueda seguir siendo viable bueno en el próximo programa vamos a tener como invitado a un miembro del gobierno como es el ministro Teodoro Pertop con quien vamos a hablar sobre estos temas bueno que avances ha habido como están evolucionando esos avances hacia el futuro y por lo tanto que podemos esperar los venezolanos que va a acontecer en este plan de ajuste durante los próximos meses y en lo que resta del periodo presidencial del presidente Caldera creo que va a ser una entrevista por lo más interesante porque vamos a poder empatar todo esto que acabamos de hablar en este programa con lo que está siendo la realidad del día a día en el manejo de este plan de ajuste reciban un cordial saludo y hasta la próxima vean a continuación entrevista que va a ser